hola gente todos sabéis mi poco o nulo amor hacia las figuras articuladas del estilo figuars bueno pues hace unos meses un amigo me regaló una figura figuars una figura pequeña sencilla y vamos a ver vamos a ver si se confirma mi teoría de que las figuars no me molan nada o si por el contrario me calla la bocaza y digo que maravillas en las figuars bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno vamos a ver vamos a ver la figurita que tengo aquí metida en esta caja mi colega y está bueno y la figura ya la veis es esta son goku kayoken de figuars tamaxi nation bueno con todo original es una figura original es una figura cuta del baratillo entonces vamos a ver un poco como es voy a abrirla principio bueno es un son goku es un son goku bueno me mueran los pelos pinchos bueno vamos a abrirla a ver como es realmente por dentro a ver que necesitas trae a ver como es a mí la verdad que me gustan los pelos pinchos y hasta dragon ball z dragon ball gt ya empecé a dejar un poco el tema de dragon ball y dragon ball gt sí y luego super ni ni de vida no he mirado porque la verdad que vi los dos primeros episodios y la verdad que me parecía más de lo mismo y pase ya de dragon ball dragon ball de la etapa dragon ball en mi vida desapareció siento que la otra parte que más me mola ya os digo es pues no sé la época de células la época de lo del red raibon no sé serán otros estilillos a mí ya el super 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 saiyan más super super de los super saiyan super sea es algo que no ya no no me ha pillado más pilla mayor ha sido que me ha pillado mayor y ya no le he no le he podido coger el tranquillo entonces vamos a pegar esta figurita bueno el vista era un vista sencillito y aquí está aquí vemos a señor goku que tiene una cabeza extra una cara extra y dos pares de manos bueno vamos a ver una rechuga esto la graciosa la graciosa esta graciosilla bueno tiene todas las articulaciones protegidas de aquí con sus delitos y sus plásticos y sus cosas vale bueno en principio la calidad en principio la calidad del muñeco está bien y la veis está chulo el caneto que trae por defecto es realmente realmente feo es lo que hubo con cara de estreñido bueno un caneto feo la verdad que los materiales se ve que son se ve plastiquillo de calidad al principio ahora no sé si que luego le pasará como las figuras de caballeros de celiaco que se cachuflan todas y se parten bueno no está muy mal del todo las articulaciones están bien y la estáis viendo el señor goku y bueno no está mal la verdad es que está bien más o menos gracioso el traje como que le brilla es plástico pero parece que tiene una capa como de satinete no está mal no está mal la verdad que no está mal para ser una figura de acción ya digo ya mí lo que más me repatea un poco de las figuras son las articulaciones estas de atrás por ejemplo eso de más frutiticio que haces ahí no sé lo que le da ese aire y luego que están si están muy articuladas que lo que le hace también es que tengan demasiadas partes la figura trocitos demasiados cachitos siento que se pueden poner por ser muy chulas pero bueno no está mal no está mal porque la calidad del bicho se ve que está que está muy bien de calidad ya veis el traje mola sencillo que tienes atinado está muy chulo y bueno me intenta quitarle esta cabeza que es horrible y le voy a poner su otra cabeza esta de enjalao no tiene esta cabeza como enjalao y luego tiene una cara de cara que está como gritando pero bueno yo le voy a poner el careto de careto de tío serio bueno si yo digo si a mí lo que menos me gusta son que se vean tanto las articulaciones las bolillas ahí las articulaciones de los codillos también y gira se ve ese cacho plástico saliendo por aquí pero bueno luego el rango de articulaciones precisamente por eso es tan amplio tiene gira para todas partes tiene aquí esto en la cintura en el abdomen podríamos decir en los hombros bueno tiene encuentran con articulaciones para eso por eso cuesta lo que cuesta en estas figuras y están bien hechas pero lo digo para mí sinceramente tienen demasiadas articulaciones por eso no me convence mucho no pone nada que está bien la figura está chula la figura que está chula no sé qué decir tiene demasiados cortes en en todas partes es el artículo a través que es el articulador no es que no está mal o sea lo que es la figura en sí no está mal está bien esculpida está bien no voy a poner ningún pero todos los artilugios esto se mueve en el cintoconcito se mueve el acento también se mueve para qué pero bueno la cabeza también se mueve bueno estas figuras son así son mega articuladas estas figuras pero yo digo a mí personalmente no decir que es una mala figura está bien está chula que está está bien está chula es una muy buena figura y para verla de frente pues hombre da el peor no sí yo creo que sí que da el peor da bastante el peor luego por aquí por detrás se le ve todo el cantón no es un poco como todas las articulaciones aquí la vista bueno no está mal y no está mal no puedo negar que esté mal está bastante chula no está mal y realmente lo que tiene aparatos de esta figura no es ser esculpido la figura en sí está bien que los precios vamos es que por el precio que cuesta una figura de estas que puedes comprar una figura van presto bastante más tocha que no es articulable bueno realmente lo del artículo de las figuras es un poco un poco blues porque al final tú lo vas a tener si la vas a tener expuesta vas a tener una pose toda tu vida la vas a tener en su pose como te dé la gana o sea no vas a estar moviendo y girando la figura si hay gente que a lo mejor cada cada año le cambia de poses y bueno vale pues esa persona la cambia de pose el resto de personas del mundo mundial tienen la figura expuesta así o incluso la tienen dentro de la caja a tener aquí he metido en su cajita con su ventanita que se vea ni siquiera la va a sacar del blister y el que sea articulada pues bueno será un plus o no será un club pero si vas a jugar con ella y como esto no es una figura para jugar sino que es una figura de colección porque el precio que tiene es de figura de colección no sé yo creo que hay alternativas hay alternativas mejores a las sh figuras ya os digo van presto hay muchas figuras que están mejores digo van presto porque es la más la más económica de todas por una de estas dos compras de van presto que sí que está muy bien que estén articulada que tiene muchas poses que es muy posable pero ya os digo por regla general o la dejas en la caja o la dejas expuesta en una vitrina en una pose en una pose fija así la dejas bueno y ésta está la figura de ella digo bueno no está mal está claro que es una marca que tiene calidad las figuras son de calidad son muy buenas se ven buenos materiales se ve un buen esculpido la pintura está chulo la verdad que está chulo el modelo me mola el perillo es como púrpura tiene tiene una especie de vídeos atinado que está muy guapo está chula que si yo me comparía a figuars si fueran baratas a lo mejor me las hubiera comprado en su momento y me hubieran empezado a gustar el bonito no sé qué pero hoy en día me parece que tienen un precio excesivo las figuras iguales me parece que están muy caras para lo que realmente son fijados que el tamaño que tiene esta figura serán 13 14 centímetros entonces no sé es cierto que son unas figuras chulas pero yo personalmente reconozco que molan reconozco que no me convencen tanto las articulaciones también un poco exagerados esos enlaces estos plásticos que se ven por detrás pero no está mal no está mal que bueno ya digo esto es un vídeo muy rápido para enseñaros simplemente esta figurita que está chula no lo voy a negar está chula me mola está guapa yo no me comparía más o sea si alguien me quiere regalar alguna así que me quiere regalar toda su colección que me la regale si es la única que voy a tener en principio y nada más por mi parte si os ha gustado el vídeo si ha gustado la figura dejadme en los comentarios si no os ha gustado el vídeo la figura dejadme en los comentarios suscribiros a mi canal si os apetece visitad mi instagram y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chao no estás mal no es una pose que se tapen de las articulaciones que no se vea que es amorfo tamaño es un poco cani pero no está mal para no está mal del todo adiós 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 adiós